... ... ... ... ... ... ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta transmisión junto a Mario Kempes, Fernando Palomo le saluda. Esperando, Fernando, que este sea un partido con mucho ritmo. Le pega una mueva en atapado del arquero. Tremendamente angustiosa. Le ha pegado un zapatoso. Bien parado en el fondo del portiro. Interceptan bien el balón por el costado de la cancha. La chimbomba que cambia de dueño. El centro al área. ¡Mira el frentazo! Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota horrible. Una gran lástima para él y también para el equipo. torres. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Se ha frustrado el peligro. Bien la defensa. Entiendo que hay unos que no les gusta que jueguen con el arquero pero mantienen la posición de la pelota. Torres. Ahí se viene el centro. Gran intervención. Oportuna intervención. Bien parado. Enorme anticipación. Jotten. Algo de bueno venía mostrando la edificación del juego. La perdieron. Y arranca el choque por la pelota. con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Esa pelota que se va lateral. Ahí va la pelota elevada como para buscar que uno acompañe en el aire. Le ha pegado un sopotoso. No diga. Va a recibir la pelota pero está complicado. Ahora no controle el valor y se le va. ¡Vamos! Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Un centro que se va a la basura. Bueno, se va al contrario que es lo mismo. El árbitro dice que hay fuera de juego. Impresionante lo de este arquero se ha quedado con el balón. Fuera de juego viene el árbitro en esa nada que protestar. Cabenagui. Buena pelota por afuera. Es una buena pelota el área. El arquero que se queda con esa pelota. La tiene y se hace famoso. ¡Gol! Y este gol no va a subir porque Marito hay fuera de juego. Siéntense, señores. No se levanten, no lo griten que no vale nada. Baja la pelota de cabeza. Jotten. ¿Quién para rematar el cintro? Le pegue su patazo. Él disparó y el jugador que se lamenta era una gran oportunidad. ha pitado el árbitro. y es amonestado por esa falta. sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. se viene un lateral. Jiménez y tendrán un nuevo lateral. torres. transporta la pelota a zona de ataque. No diga. la pelota que abandona y saque de manos. Saca la pelota a puños. Quiere pegarle. Ha estado fúorvidando el arquero. Y sale para un tiro de esquina. Desde el costado cruzando la pelota el defensor que tapaba el cintro. Ojo Arquerito que se viene el tiro de esquina. se abre espacio y puede ser una oportunidad si no era por la intervención de este jugador Mario todavía cantábamos el gol. Brillante diría yo. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. ¡Viva! 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 Miren el cruce de la pelota al área sale el arquero a cortar el juego el árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0 vaya problemita seguimos derechito al complemento del partido se acerca zona de ataque le va a pegar y puede ser ¡Gol! veamos de nuevo el gol que acaban de convertir y abren el marcador en el segundo tiempo ha llegado bien para cortar esa pelota Jotten balón afuera estir de esquina han perdido el balón a jugar a jugar el fútbol con las manos no no diga no diga empiecen a cantar señores ole de un lado ole del otro enorme la recuperación del balón se abre espacio y puede ser una oportunidad muy buena tajada de este arquero pelota afuera a corner esa pelota que se va lateral balón que se va de la cancha para que sea otro lateral Torres bien el arquero sin el rebote Mariccio es impresionante la verdad esperábamos un partido distinto al que estamos viendo era una goleada en el papel y termina haciendo un partido parejo es lo que pasa siempre lo que uno piensa antes del partido y lo que pasa durante el partido se abre espacio y puede ser una oportunidad y está gol 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 que nadie se sorprenda eran los mejores pesantes y lo han sido durante el partido si la verdad que ha sido un equipo equilibrado un equipo que lo ha buscado y un equipo que lo ha merecido el árbitro señala un tiro de esquina señor director es tan amable de ponerme por favor la reiteración del gol el árbitro que marca tiro libre jiménez después de una buena serie de toques pierde la pelota muy buena enorme reflejo del arquero le pegó un pozo eso es falta no hay duda esta jugada llegó el tremendo disparo nuevamente el arquero estado excepcional la pelota se va y ahí corner balón que llega fácil a las manos del arquero mete pierna para quedarse con la pelota la juegan mal y regalan la pelota han recuperado la pelota en la mitad de la cancha el rival solo se queda con las ganas y el choque nada más la pelota sigue siendo del pierde pierde en la pelota que buen zapatoso gigantesca atrapada de este arquero balón interceptado en la mitad del campo no está solo tiene compañía cambio en la posesión del balón cabenagui jiménez abrazak de mitad había bandera levantada del otro lado de la cancha el árbitro asistente está marcando que hay falta el jugador recibe apoyo bienvenido sigue la recuperación de la pelota tres minutos más le está sumando el árbitro colarón colarón torres el árbitro el árbitro Gracias por ver el video.